Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno Voy a mandar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad Y no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero, porque no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando No estoy pensando, pero estoy cansado de pensar